Pasó mucho tiempo de no tatuarme nada, ¿eh? O sea, no es algo así de que... Eso de la adicción por rayonearte, no. En mi caso, no estoy así de ya quiero hacerme todo en mi cuerpo, no. O sea, tiene que ser algo muy bonito, o sea, muy femenino. Para mi caso, sí. Ya me acabé de decir, perdón. En el 2009 estuviste en la revista H. María José, ahí estamos viendo la portada. ¿Ahí está el tatuaje? Ahí está el tatuaje, ya viste. El tatuaje. Estaba ahí. ¿Estuviste desnuda completa o fue desnudo artístico? Estuve desnuda completa, pero no se me ve el loquito panda. Ok. Se ve muy, muy sexual, ¿eh? Muy guapa. Qué fina la foto con eso. Qué buen trabajo. Mira, realmente cuando vas a hacer unas fotos para caballeros, tienen que ser sensuales, tienen que ser expuestas, o sea, te tienes que poner, ¿no? O sea, hay, pero, pero, este... No, cuando enseñas el panda, ¿qué queda? Nada. Nada. Ya nada. Ya nada. Tampoco las nenas, ¿eh? No las enseñé a las niñas. Tampoco. Exacto. No, no, no. O sea, sí, había de todo completo, pero, pero no se ve nada. Bueno. De lo que te digo. No sé. No importa la foto. Bueno, ahí no está todo completo. Hay una en donde estoy completamente encueradita. Wow. Fue difícil, ¿eh? La decisión de tomarte ese tipo de foto o de... O de... ¿Quién era, era un hombre fotógrafo o sea? Sí, sí. Yo pedía al fotógrafo a alguien que siempre me ha tomado las fotos, las fotos de mi disco, de casi todas las revistas. Ok. No tuviste problema ninguno. No, no tuve problema. Ahí lleva una química que se importa. Sí, no, y aparte, pues, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer... A todos lados. Suelta, ¿no? Porque si no, vas a salir... Te criticaron, te criticaron. ¿Cuántas botellas de champán? No, nada. Para sacarte la primer foto. ¿Cuántas botellas de champán? Nada. Nada. Acapella. Acapella. Me gustó eso. Mira, María José, háblanos de tu nuevo tema, de tu nuevo éxito. Sí, el amor manda. Es el tema de la telenovela y porque el amor manda. En México fue un super hit. Llegó al primer lugar en Monitol. Ahí está, está encueradita, mira. Ahí está, completa. ¡Ay! 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 Y este... ¡Ah! ¡Ya viste! ¡Como canta esta condena! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Así de bien canta! ¡Como canta! ¡Como canta! ¡Como canta esta... ¡Como canta esta muchacha! ¡Hace mute! ¡Hace mute tú la oye que canta! ¡Sí! ¡Ave María! ¡Como canta! ¡Qué, qué vale la vida! ¡Qué dices! Y, pues, bueno, ahora... Este... Este... Bueno, los listos anteriores habían sido muy, muy exitosos. Este también. Y, entonces, ha tenido una internacionalización más, este... ...pronunciada, pues. Vengo regresando de... ...de España apenas hace dos días. Y ahora ya estoy aquí. Y luego voy a ir a Estados Unidos. Y, este... Y en México regreso justo en un mes. Tengo mi quinto auditorio nacional. Entonces... Pues... ¡Nada! ¡Había estado en el Caribe antes! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí vine con Cava! ¡Pero la última vez fue hace once años! ¡Hace once años! ¡Qué bien me veo! ¡Ajá! 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 ¿Has visto cambios en... O sea, así mucho? O sea... Pues es que apenas estoy saliendo, pero... Pero sí. Sí, la verdad que sí he estado viendo algunos capisitos. O sea, ya está más grande todo. ¡Sí! 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 ¡Ya estamos más maduros! Ya la ciudad está más madura. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé lo que esto quiere decir, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estoy diciendo algo más? ¡No! ¡No! ¡No sabemos! ¡No sabemos! Es como el buen vino, pues. Es como el buen vino, pues. ¡Ah, sí! Es como el buen vino. Me gusta donde terminaste. Me gusta, me encanta eso. Sí, sí, sí. Pues muy bien. En el vino siempre terminamos igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y pues bueno, este disco ya está a la venta digitalmente. Tengo canciones, por ejemplo, tengo una canción de Cani García. ¿También? ¡Oh! ¡Qué rico! Se nos va la vida. Es una canción preciosa. Tengo canciones de Pati Cantú, de Ana Bárbara. Tengo una participación de Juan Magán, de español. Sí. Tengo canciones mías. Ha hecho muchas cosas con el nuestro, con Don Omar también. Exacto, exacto. Ha estado muy pegado por acá. Sí, sí, sí. Tengo canciones mías junto con el productor. Muy padre. La verdad es que muy, muy, muy bonito el disco y vale la pena. ¡Para la pariseada! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Piensas pronto presentarte en concierto, o sea, en algún momento aquí en Puerto Rico? Pues ojalá que sí, que me inviten ya. ¡Ja, ja, ja! Este es un primer acercamiento.